Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Procuraduría General de la República, la PGR, debe dar a conocer versión pública de las declaraciones ministeriales de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropesa, Miguel Nazar Aro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos, contenidas en la averiguación previa relacionada con la denominada Guerra Sucia, esto por instrucción del INAI. El asunto, sustanciado en la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, deriva de la interposición de un recurso de revisión interpuesto por un particular al que la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, le manifestó la existencia de 167 copias de las declaraciones ministeriales solicitadas, puesta a su disposición en versión pública y previo pago de los derechos correspondientes. En ese sentido, la PGR apuntó que en las versiones eliminarían los datos de los servidores públicos que prestaron servicios sustantivos a la institución y que fueran propensos a su identificación, motivo que dio entrada a la queja del particular. Sin embargo, el comisionado Salas Suárez desestimó el argumento presentado por la PGR al ejecutar un requerimiento de información adicional del cual expuso los resultados. En cuanto a los nombres y firmas de servidores públicos, si bien este instituto ha validado que los nombres de ministerios públicos adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pueden ser clasificados, en este caso a los agentes de la FEMOSP no se les puede vincular de manera específica con labores de combate a la delincuencia organizada. Es por esto que consideramos no se acredita que existe un riesgo real, demostrable e identificado a la vida y seguridad de estas personas. Por lo tanto, no se deben reservar estos datos. En cuanto a los datos de testigos, víctimas e inculpados, estos sí deben ser clasificados como confidenciales. Al exponer el caso en sesión pública, el comisionado Salas recordó que el Pleno del INAY ha discutido en varias ocasiones recursos de revisión relacionados a las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, en los que se ha coincidido que el derecho de acceso a la información puede ayudar a reconstruir la verdad para reparar y no repetir el pasado. El derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y desde luego con distintas miradas. Sin la información de esos documentos, esto no será posible para poder entender o vislumbrar el pasado y cambiar el presente y sobre todo redefinir el rumbo del futuro. Con estos argumentos, el Pleno del INAY modificó la respuesta de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y le instruyó a entregar la parte final de los considerandos de cada una de las resoluciones recaídas a las solicitudes de reconocimiento de refugiados de personas alojadas en estaciones migratorias.